Muchas gracias. Es importante compartir con quienes están el día de hoy acompañándonos, primordialmente los medios de comunicación que nos interesa y hagan llegar este mensaje a la ciudadanía, bueno pues reconocer que el día de hoy estamos dando cumplimiento efectivamente a uno de los acuerdos que recientemente sostuviéramos a convocatoria de esta quinta legislatura con el gobierno de la ciudad para dejar ya instalada esta primera mesa de trabajo que atienda de manera urgente a la crisis económica por la que está atravesando nuestra ciudad, nuestro país. Importante también señalar que este es el primero de dos acuerdos que hemos planteado importantes para este primer periodo ordinario de sesiones en la Asamblea Legislativa. La segunda mesa la estaremos instalando la semana entrante, es muy probable que sea el miércoles en virtud de los días que ya habíamos comentado, que son algunos festivos. La propuesta será instalar el próximo miércoles la segunda mesa de trabajo que atenderá el tema de reforma política del Distrito Federal en un formato similar. Entonces, bueno pues importante recordar a los presentes que la ruta que hemos planteado, como ya se señaló aquí, es que a lo largo de esta semana las comisiones económicas de la Asamblea Legislativa que están representadas por sus presidentes, sus titulares que están aquí y a quienes agradecemos su presencia, bueno pues se darán a la tarea de recibir las diferentes iniciativas, las que ya ha dado a conocer el gobierno de la ciudad, pero también las que hemos solicitado se hagan llegar a los diferentes grupos parlamentarios en la Asamblea Legislativa que a la brevedad las den a conocer a estas presidencias, a estas comisiones, que a lo largo de esta semana podamos seguir platicando con el gabinete económico del gobierno de la ciudad, de nuestro gobierno de la ciudad, para que puedan compartirnos datos, cifras, para que podamos intercambiar opiniones como se está planteando aquí, de tal forma que el martes próximo estemos subiendo al pleno las primeras iniciativas para que atiendan al proceso parlamentario que están obligadas, hacerlas llegar a las diferentes comisiones, escuchar también sus puntos de vista y tratar, como ya lo hemos comentado aquí, de que sea este periodo que concluye en el mes de diciembre el que nos permita dotar de un marco jurídico que coloque al Distrito Federal a la vanguardia en materia de inversión, que podamos distinguirnos por dar facilidades para la apertura y funcionamiento de establecimientos, de negocios que promuevan el empleo, pero también al mismo tiempo que dejen con claridad establecidas las sanciones y que éstas se cumplan de manera eficiente en aquellos casos en los que estas medidas no se estén respetando. Es importante también destacar el interés de la Asamblea Legislativa, de participar en materia de turismo, en el tema del turismo, hacer de esta ciudad una ciudad que se distinga precisamente por seguirse colocando a la vanguardia en este tema, y bueno, un sinnúmero de temas que estaremos tocando a lo largo de esta semana. Sería la propuesta entonces a darnos cita, seguramente la siguiente reunión a la que estaremos siendo convocados será en las instalaciones del gobierno, en la Secretaría de Finanzas, como se ha platicado, para dar seguimiento a estos planteamientos, y de nueva cuenta pues agradecer su presencia y concluir este evento dándole certidumbre a los capitalinos, de que sus representantes desde la Asamblea Legislativa y el gobierno de la ciudad seguiremos haciendo esfuerzos importantes, más allá de nuestras visiones diferentes, en una condición que se ha reconocido como atípica, donde diferentes partidos estamos cerrando filas desde la Asamblea Legislativa, atípico también que asambleístas y gobiernos cierren filas para buscar coordinarse, y coincidir en todas estas acciones y estrategias, y bueno, pues reconocer la situación por la que hoy atraviesa la ciudad, nos obliga, y yo quiero concluir agradeciendo y reconociendo la madurez y la participación, la voluntad de participación de todos nuestros compañeros legisladores y del gobierno de la ciudad. Muchas gracias.